Música Esto es Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia Este fin de semana se prendió la rumba con el inicio del quinto festival de salsa en homenaje a Canelita Medina Música El viernes 2 de agosto En Sabana Grande, las caraqueñas y caraqueños disfrutaron con la gala salsera romántica que ofrecieron Eric Franceschi y la orquesta Los Satélites Música Bueno yo diría que mucha alegría, mucha salsa porque estoy muy contento de verdad por la invitación que me ha hecho PDVSA La Estancia Este es su quinto festival de salsa y dicen que no hay quinto malo De verdad siempre quise participar en este tipo de eventos así de calle para acercarme siempre y cada vez más al pueblo Música Yo le doy las gracias porque de verdad que los satélites en Venezuela han tenido poca promoción Aquí estamos y este es nuestro país y estamos contentos con lo que salga Música Continuando con la salsa romántica, el sábado 3 de agosto nuestro consecuente público disfrutó de la música de Marianela y la orquesta El Trabuco Salsero Música Gracias a PDVSA La Estancia se está expandiendo a nivel nacional que nos estamos dando a conocer De parte de los trabajadores sociales de salsa y de todos los consejos comunales un aplauso a la gente de PDVSA La Estancia por eso El domingo 4 la orquesta Los Romeros y Son Madera Son llenaron de guaguancó nuestra casa de la floresta haciendo bailar al público estanciero La salsa más que un género es una forma de vida, una forma de expresar esas vivencias que cada uno de nosotros tenemos Ya se ha convertido en una manera de expresarle al mundo la idiosincrasia de cada uno de los venezolanos Música Y los más pequeños de la casa disfrutaron de variadas actividades infantiles que tuvieron lugar en nuestra sede de la floresta Sabana Grande y el Boulevard Pérez Bonalde enmarcadas en la cuarta muestra nacional de títeres y marionetas A continuación nuestra cartelera de próximas actividades El viernes 9 a las 4 de la tarde en Catia disfrutaremos de una tarde salsera femenina con Aguamarina, La Sirena de la Salsa, Zanova y La Orquesta Son Caribeñas El sábado 10 a las 4 de la tarde en PDVSA La Estancia, Charangas Cienfuegos y Nati y su orquesta pondrán a gozar a todos los presentes El mismo sábado pero a las 6 de la tarde en Plaza Venezuela el motorizado salsero y son caribeño serán sentir con su salsa brava El domingo 11 a las 11 de la mañana en PDVSA La Estancia el Super Combo Los Tropicales nos pondrá a bailar con sus guarachas Y para los más pequeños de la casa traemos El miércoles 7 a las 10 y media de la mañana en PDVSA La Estancia ofreceremos la cuarta muestra nacional de títeres y marionetas con títeres monigotes Y a las 2 y media de la tarde la presentación de La Barca El viernes 9 a las 10 y media de la mañana en PDVSA La Estancia nos divertiremos con los títeres y marionetas de Teatro EOS Y a las 2 y media de la tarde disfrutaremos del colectivo artístico Simulacro No Teatro El sábado 10 a las 2 de la tarde en el Boulevard de Sabana Grande el entretenimiento continúa con la presentación del Zapato Andariego Y a la misma hora pero en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda nos reiremos con La Ranita Platanera El domingo 11 a las 2 de la tarde en PDVSA La Estancia toda la familia se deleitará con Tecanela Teatro Y a la misma hora pero en el Boulevard de Sabana Grande regresa La Ranita Platanera Como una instantánea cuenta más que mil palabras aquí les dejamos las imágenes estancieras La Unión Federalística Тогда a la tarde en hoopla con León Federalística Yo no quiero fracaso Mira que me estoy quedando Yo no quiero fracaso Tenía que entrar, pero yo estaba bailando Yo no quiero fracaso Bailando, gozando mucho Y ahora yo sigo sudando Yo no quiero fracaso Un saludo, vétele aunque no tengo vida Yo no quiero fracaso Me quito los lentes ¿Para qué? Yo no quiero fracaso ¡Eh, eh, eh! ¡Ogoma! ¡Eh, eh, eh! Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia Les recordamos que pueden conocer más sobre nuestros eventos y actividades A través de la línea telefónica 0800-SIEMRA O visitando nuestro portal en internet www.pdvsalastancia.com También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube ¿Será? Hasta la próxima semana No podrás negar que te quiero Que te di todo el corazón y la vida Que tú eres todo mi amor y mi canto Que tú eres todo mi amor y mi amor y mi amor y mi amor y mi amor